¿Qué tal amigos? Un cordial saludo reciban todos y aquí mostramos unas imágenes del nuevo trabajo o la nueva vertiente. Parte de lo que vamos a estar haciendo en Beta Ceros y es tratar de argumentar, tratar de documentar algunos de los biotopos que se dan acá al sur de las Américas. Sorprendente la naturaleza en emergido y quizás no tanto en el submergido. Para aquellas personas que les interesan los biotopos vamos a estar argumentando varios de los ríos que visitamos cada fin de semana. Sin más, espero que sea de su agrado y útil para todos.